Puedes irte de aquí Vete sin despedir Que no hay nada que decir Que no hay nada que callar Y ya todo te lo vi Ahora te lo llevarás Como un sitio que pasó Y que nadie advirtió La angustia de morirse Es el riesgo de ti Como un carnal en la mar Como las flores en el mar Como un viaje más allá Como un heroe On the road Detrás de aquel telón Solo el piso quedó El verano terminó Sin Olivia Newton y John Nada de esto fue real Nada fue casualidad Yo me quedo en mi maleta Yo me quedo en el horror De no haber vivido tanto De no haber vivido más Como un libro de la vida Sin palabras y de final Como un niño que ha perdido A su padre Y a su hogar Que no haber vivido tantas No hay nada que decir Yo me quedo en mi maleta Me quedo en mi maleta De no haber vivido tanto O con un niño que va a vivir O con un niño que va a vivir Yo sé que no volverás Yo sé que es lo mejor quizás Cortame este cordón No mates a tu alto Tentaré de olvidarte un poco Tú no olvidarás mejor Regresemos a la lluvia Regresemos al pimpión Hay errores que se empagan Hay victorias Que se van Como tiranes por el mundo Como el tiempo hay como el humo Como las mientas del futuro Como el pulso detenido Como el pulso detenido El pulso detenido Como el pulso detenido Tenido Bien Gracias.